hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de identity y el día de hoy vamos a estar jugando claro que sí oncecitos bueno pues este voy a estar jugando con mi amiga muerte todos ya creo que la conocen si ves mis vídeos y si vas a los directos creo que ya sabes quién es no o sea ya está familiar con ella entonces ahorita andamos de amiguis y pues voy a intentar defenderla así es que está enviocito que lo hagamos entonces vamos a echar unas partidas con la enchantress porque pues está mejor como lo está el hunter no con la queridísima enchantress si eres nuevo no olvides suscribirte activar campana oncecitos este vídeo no lo voy a editar con memes ni sonidos porque son las cuatro de la mañana y pues ya es un poquito tarde entonces no lo sé no lo sé pero qué tal la lloración de hace media hora bien buenísima los acompaño y los invitó a que vengan a llorar conmigo claro que sí sacan esas lagrimitas que traemos guardadas en nuestro interior y dejemos que todo fluya no entonces pues está atrás del embalmer es un ríper que se ve por allá y andaban chachachán chachachán entonces pues ahorita aguantame tantito rípero ahorita te voy a meter un macacazo bien sabroso nada más déjame terminar mi máquina y pues que esto sea lo que dios quiera no porque nada como rifárnosla y que ya diosito diga pues valieron que eso pero valimos dando guerra aunque 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 ese mal me será tarifando macizo o sea así vamos tú puedes baby saca el flow yo sé que lo llevas por dentro demuéstrame que tienes eso que se llama quiteo pro extremo contra un ríper porque a mí ya me hubieran mientras que yo aquí viendo pasa viendo pasar pueden no viendo pasar la vida por mi ventana pero si haciéndome baboso aquí como que si no me muevo no me ve no ustedes pueden yo sé que muerde y pues este el magician está todo lo que era y nada más sus quitéos pero que quitéos con mucho enséñame que quieras y ya viene el otro si hasta se pueda decodificar la máquina tú puedes tú pues no ya no pudo acá y aquí es donde pues voy a entrar yo no siempre y no me conozco ok ahora si ahora si ahora si al de modiflo conciente se intentó ustedes vieron se intentó no se intentó ustedes lo vieron si ustedes lo vieron vamos 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 no ya listos voy a tirar esta parte porque me da miedo campeón la neblina entonces todo me amo porque yo siempre rescato bien feo pero bien es que siento que me va a pegar es que a mí me pegan siempre con el neblina los ríperes es que vamos a troler lo está siempre esas son bien salvajes conmigo voy cada campo de repente ya todo golpeado al once de con un cráneo casi fálico de la cabeza de no sé qué y que no sé qué y que no aquí está el guión corre corre buen balmer tú puedes y yo sé que no quieres no quieres terminar en tu caja pero yo tampoco así que vamos a tratar de hacerlo me uy ya se lo frego hola quédate cómo estás señor barbero deja el embalmer me quito me quito me quito porque tiene la neblina y yo no quiero que a mí me golpeen ahorita voy 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 hay aguanta chiqui baby aguanta ahí está macaco y esto ahora sí corre corre embalmer con no a caray pero es que sí pero por qué si si hasta le dices tú ni subo y su paletazo pero como estuvo eso no santa virgen se lo va a llevar no se lo lleva no se lo lleva no se lo lleva se lo lleva se lo lleva falta una máquina y yo como mi pasión es estorbar pues aquí voy Jerónimo sálvame y si no me salvas pues así tiene su cofí Upsi Pues ya se cansa la carnita salada apenas venía yo a dar todo aquí por el perro ok va a estar la máquina que seguramente es la de aquí arribita entonces a ver vamos para acá Córreanse corre tú puedes Let's go baby Saca el flow que llevas por dentro Ahora sí macaco bailemonos un tapatío y aquí ¡Ey! ¡Oh sí! Mate a la... mate a muerte O sea por eso... ¿Y el rey por qué se cayó? No me aventé para abajo mi cielo si no viste estará ciego Ay viene viene Me da... tiene detención seguro que hay Pfff Si a menos por abajo otra vez Piensa que me aviento y se avienta para abajo para aquí No se avienta para arriba Ok no mejor ahora sí Mejor ahora sí Oye mejor Mejor neblina a que cachetadón instantáneo de eso que te rompe el pico y te saca un diente a volar Muerte perdón Pues esas amistades chidas ¿no? O sea yo matando a mis amistades Pero yo siempre trato de enmendar lo que hago mal Así que tengo cuatro macacos Estoy potenciado ahorita me siento más poderoso que nunca ¿Sí? Ok aquí vamos Chica independiente Tú puedes once onca gamer Con todo el flow así que Ayúdenme por favor Tengo macaco pero Si me ayudan pues yo puedo Macaquear y ustedes rescatar Por favor Ay aquí está el embalme Hola No te vi Pero hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás guapo? ¿Quieres que nos demos un beso? Digo que Hay que trolear Hay que trolear Eso Ahora sí Como ya no tiene la neblina Ya solamente es de que le da el macaco Y pues esperemos Que todos seamos felices ¿no? Ay no le va a salir la neblina No le va a No ya 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 Aquí aquí Ahora, 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 ahora Ahí está Corre Vamos muerte Sálvate Tú puedes Chiqui baby Corre, corre Usa esas patitas que tienes Súper pequeñas Para que El embalme ni se atravesó De hecho que la maten Yo nada más quiero proteger a mi Enchantress Ay qué bonito Te amo Corre, 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 corre Vamos muerte Tú puedes Ahí está la puerta Maldita sea Corre la puerta Te ayudo con el macaco Por dios Que corres para la puerta La garra de los chongos Y la estrella ¿Dónde está? Y me atropellé al tren Ok Ya la tiraron La tiraron La tiraron La tiraron Ok ¿No se va? Voy, voy, voy Voy, voy Yo te salvo amiga Yo te salvo Yo te Ya estaba curando Atropellé al tren Yo te salvo amiga Yo te salvo No te la lleves Ok No Retirada La retirada Me vio Me vio Me vio Me vio Santa baby Que no me pegues No me pegues A mí con la neblina No Con la neblina No En la mera nalga Vámonos Nalgazo chido Ay no Ya Ok Tengo coffin Así que Todavía le hace este Bueno Viniste hasta acá Chiqui baby Pero la otra Ya se murió Así que Returgí de las cenizas Como el fénix Que soy Y pues bueno Hemos masacrado A la muerte Así que Pues ya está con Dios Así que Tú puedes ¿Qué más decir? No Nada Nada Se murió Ya está con Diosito Bye Y ahora sí Dondocitos Pues a ver Ya me están haciendo La curation Let's go Vámonos Hacia el infinito Y más allá Sentados y meditando Como siempre ¿No? Super empoderados Y bueno Ya estamos en otra partida Ahora estamos con Gata salvaje Pues bueno Estoy yo pues con Lancha 3 Lancha 3 Gata salvaje ¿Por qué no puedo Citar este video Para ponerme la canción De gata salvaje? Gata salvaje Con su pasión Con su ternura Y su amor Quítate porque esta máquina Es mía Fuchi Gata salvaje Con su pasión Ok yo voy a hacer esto Es una geisha Anda por allá Así que Esperemos que la geisha Se ponga muy loca Porque Hay unas geishas Que dices No más Esa geisha Ni siquiera era arañita Sacó el ultra instinto Y nos dio hasta para llevar Se teletransportó De máquina a máquina De lado a lado Ya no supiste Y por donde te llegó La geisha Simplemente la viste Y se te apareció Enfrente Ya casi acabo Mi máquina Para ir a molestar Porque hashtag Usar la macaco Es para que O te cabe una máquina Voy y molesto ¿No? Luego acabo otra Y voy y molesto Molestar es mi pasión Ahí está Let's go Macaco Ya Ya acaban Siento que luego No puedo Y ahora ¿Qué haremos Cuando ya la decodificación Se incremente un poquito más? Yo lo siento por ustedes No se crean por mí también Porque yo uso siempre El acordi Para decodificar matices ¿No? Ahí está Ahí voy Ahí voy Chiqui baby Ahí voy Yo te salvo Yo te salvo Aguántame tantito No te preocupes Voy por ti Try to help Ok terminaron Una Y la Hunter Dejó en paz A Locazo Uy Porque se fue Tras de otro A ver Vamos para acá Voy a buscarla No te preocupes No te preocupes Estoy llegando Tras de encontrar Vamos juntos I got help No, está por aquí I see you Bueno, creo que está acá No, que no estaba allá Está cerca Está cerca La detecta Mi maca Aquí está Hola, ¿cómo está? Señora ¿Qué hace? Hola Hola Yo Yo My name is Me siento como en la escuela My name is Is Enchantress Mientras que a la otra Y haciéndole emotes Ahí a un lado Bueno, pues creo que A Geisha Se le reseteó el cassette Quizás porque no pudo tirar Bueno, nunca le pudo pegar a Loki Acabamos tres máquinas Y yo te comprendo De verdad Te comprendo Geisha Tú creo que Te sentiste mal Y no sé si estás conectado Pero supongo que sí Porque no nos ha sacado Así que supongo que está conectado Y lamentablemente Es tan triste Que a veces Se nos resetea el Windows Bueno, no es cierto Mentirancitos Yo podré estar Toda la guía Lo que quieras Pero sigo Tratando de matar A todos los monos Pero yo entiendo Que se siente feo Se siente feo Porque aquí Debido al rush Y al rush intenso Uno dice ¿Sabes qué? Pues ya Epa, espérate Calmada Pues si estoy acá hablando Y diciendo ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? Ok Dice que Creo que es un bot Creo que a lo mejor Se está manejando el bot Creo que la persona Ya Ya Ah, caray ¿Qué fue eso? Ah, caray Bueno, vámonos Ah, la voy a ayudar A ver, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, amiguis Amigas por siempre Sí Inseparables Ok, encitos Pues bueno Ya, valió el queso Y pues La voy a ir a ayudar yo Para que todo salga bien Voy, 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 voy Voy, voy Ah, caray Y aquí Gracias por ver el video.